FANTASMAR FANTASMAR Vámonos a la exalera Y dedica esa rola A esta chica hermosa Pero si la quieres en verdad Dedícala a esta bella Vámonos a la exalera Si se gana Comenzó cuando encontré Vámonos a la exalera La primera vez que me notó Se rompió mi corazón De su mirada, su corazón Era tan grande y me demostró Que ella me amaba al igual que yo Ay, bendito sea tu amor Cuántos pasos Las varelas del cabello, licenciado Vámonos a la cumbia, chaval Vámonos a la cumbia, chaval Vámonos a la cumbia Vámonos a la cumbia El orígeno internacional Dice Aguilar Aguilar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!